Los deportes con Marco Valdés Marco, ¿cómo te va? Muy buenos días Buenos días, señor ¿Cómo está? Más fresco que una lechuga Más fresco y con la corona huellada Qué varón, qué paliza Mire, no es paliza, no se ve como paliza Pero de que nos dieron, nos dieron ¿Cuántos perdieron los cañones? 3-0, ¿no? No, ojalá ¿Cómo quedó? 3-0 las primeras, ¿qué? 5 entradas Sí En las primeras 50 llevábamos como 5 horas en el estadio Ajá 9 por 4 el marcador 9 por 4 Al final no se ve tan fuerte Sí Pero qué linea tan compacto, tan fuerte, tan ofensivo Tiene el equipo de Navajoa Es el primer juego Sí No puedes echar las campanas al rueda No, no, no Cañeros no está mal Ajá Pero el día de ayer se conjugaron breaks Creo yo, así se llama Breaks en el béisbol Que hizo ver Navajoa al campeón Sí Como si, qué bárbaro Mal Sí, lo hizo ver mal Entonces, son más de 10 bases por bolas No puedes ganar No Si tu picheo otorga eso No, no, no Entonces, tus mejores elementos Entre tus mejores elementos no conectan 3 imparables Ajá Entonces, ese es el arranque, sí Por eso la situación Ayer la gente decía No, 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 tranquilos Tranquilos Si yo que los amo tanto Mire, descansé Bueno Las dos horas que me dio chance de dormir Señor Pues adelante, te escuchamos Es lo que le digo Pero bueno Queridos amigos, qué bueno que están con nosotros Y qué bueno que nos acompañan Porque mire, antes de irnos con el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico Si les parece vamos a darle un recorrido por las grandes ligas Hay que recordar que la serie de campeonato de la Liga Americana Se juega a partir del domingo 15 de octubre Cuando los astros de Houston Pelearán por colocarse en la serie mundial Por séptima temporada consecutiva Y en esta ocasión estarán enfrentando A los Rangers de Texas En punto de las 5 de la tarde Eso será el día de mañana domingo Mientras que en la Liga Nacional Los Damon Buck de Arizona Estarán enfrentando a los Phillips de Filadelfia Y los enfrentamientos arrancarán hasta el día lunes ¿Con quién van? En la Liga Americana Pues tengo que irle a mis astros de Houston De toda la vida, lógico Séptima serie mundial Estamos buscando en forma consecutiva Mientras que en la Liga Nacional Me voy a ir con los Damon Buck Porque tenían rato que no llegaban a estas instancias Vamos a ver entonces qué sucede Con los playoffs Y las series divisionales En el mejor béisbol del mundo Y arrancó también el mejor béisbol Pero de México La Liga Mexicana del Pacífico El día de ayer tuvo tres encuentros Seis de los diez equipos tuvieron actividad Y los aguerridos mayos de Navojoa Arruinaron la fiesta de los cañeros de los mochis En el Chevron Park Esto fue al imponerse con un contundente marcador De nueve carreras por cuatro En lo que fue el arranque de la temporada 2023-2024 De la Liga Mexicana del Pacífico Esto fue ante un lleno total En el Emilio Barra Almada Donde la fiesta de inauguración Inició con los honores a la bandera Y la presentación de los equipos Además entregaron Los diferentes reconocimientos A los cuales fueron acreedores A algunos jugadores sobresalientes De los cañeros Los campeones Uno de ellos fue Luis Fernando Miranda Como el pitcher del año Y esto fue lo que nos dijo Pues les esperen lo mejor de uno Vamos a trabajar bastante fuerte Para seguir siendo el mismo Vamos a enfocarnos En salir haciendo nuestro trabajo Y pues a darle para adelante El tanque Yadmán y Tomás También fue galardonado Como jugador más valioso Y también como campeón En cuadrangulares Y no podía faltar El reconocimiento A Isaac Rodríguez El capitán de la Fuerza Verde Que fue el ganador Del guante de oro En la segunda base Entre los invitados Del evento Estuvieron el alcalde De Aome Gerardo Vargas Landeros Los directivos De Chevron Y además El niño Alberto López La chica Que es un ejemplo Sin lugar a dudas Un guerrero Que recientemente Ganó la batalla Contra el cáncer Y quien fue Quien precisamente lanzó La primera bola De la campaña Tras los actos Protocularios En el Chevron Park Se apagaron las luces Para presenciar Un espectacular show De pirotecnia Además de luces Que dejó asombrado A los asistentes En el juego La tribu anotó Su primer carrera En la tercera Y no dejó de hacerlo Hasta la octava entrada Cuando ya sumaban Nueve anotaciones Mientras que los cañeros Se quitaron la blanqueada En la quinta Y sumaron dos más En la novena Producto del doblete De Isaac Rodríguez La victoria fue para Juan Robles En pleno relevo Mientras que el descalabro Lo sufrió Nick Strug Este sábado En el ciclón Echeverría Los cañeros Pagarán la visita Tratando de sacar Su primer victoria Enfrentando a los mayos En Abujoa Mientras que Mazatlán Le ganó 5 por 3 En un tremendo regreso Al equipo de Jalisco Allá los charros Habían tomado ventaja En la primera entrada El 3 por 0 Terminaron perdiendo 5 por 3 Y en Mexicali El sinaloense Mochiteco David Reyes Blanqueó al equipo De los sultanes De Monterrey 6 carreras por 0 Así los resultados Del día de ayer Mientras que la jornada Sabatina Del 14 de octubre Los mayos Habrán de recibir A los cañeros Los naranjeros De Hermosillo Visitan a los yaquis En Obregón Y los algodoneros De Guasave Estarán recibiendo La visita De los tomateros Para el día domingo Se cerrarán las series Cinaurales Con la visita De los charros A los venados En Mazatlán Mexicali Visita a los sultanes En Monterrey Y Guasave Pagará la visita A los tomateros En Culiacán Mientras que los yaquis Estarán viajando A Hermosillo Para enfrentar A los naranjeros El comité olímpico Internacional Confirmó El regreso del béisbol Y del softball Esto es para los Juegos Olímpicos Pero hasta el dos mil veintiocho Que habrán de celebrarse En Los Ángeles, California En donde me tendrás destino En el dos mil veintiocho Espero que hay Un ladito precisamente De todos y cada uno De los que estén participando En esos Juegos Olímpicos Y es que la Junta Ejecutiva Del Consejo Internacional Queridos amigos Del comité olímpico Pues aceptó la propuesta Que el comité organizador Hizo hace unos días E incluirá En el programa olímpico A cinco deportes El flag Fútbol El lacrosse El béisbol Sotbol El críken Y el squash El béisbol Y el sotbol No se incluyeron En la agenda De París dos mil veinticuatro Pero eso No sucederá En el dos mil veintiocho Cuando en Estados Unidos Pues simple y sencillamente Son deportes Muy populares Y ese país Cuenta con los mejores estadios Para disputar Dichas disciplinas De la mejor manera Entonces Estaremos pendientes De lo que suceda Oiga Ojalá Nos toque presenciarlo Y más con diáticos De los noticieristas Ojalá que así sea Pero bueno Cristiano Ronaldo Sigue dando la vuelta al mundo Y no nada más Por el buen accionar Del día de ayer Con sus goles En fecha FIFA Sino por su supuesta condena Por adulterio En suelo iraní Mismo que fue desmentida Por la embajada En suelo español El CR7 Visitó ese país En septiembre Fue señalado por adulterio Por un beso en la frente Y un par de abrazos Al artista Fateme Hamami Cuando intercambiaron presentes La artista Le regaló unos cuadros Y el comandante Un jersey Con su nombre Lo que provocó Algunos malos entendidos Que según la prensa Especializada de Irán Llegó Por supuesto Al portugués A ser sentenciado A cumplir Un castigo De 99 latigazos Horas más tarde La embajada de Irán En España Desmintió a través De sus redes sociales La condena del futbolista Y contestó De la siguiente manera Desmentimos rotundamente La emisión De cualquier fallo judicial Contra cualquier deportista Internacional En Irán El encuentro sincero Y humano Entre el artista Y Cristiano Ronaldo Fue elogiado Y admirado Tanto por la gente Como por la gente Las autoridades deportivas Del país Así se lee En el comunicado Y mientras todo esto pasa El uso Pues no deja De sorprender En Arabia Y por supuesto Hacer muy bien Las cosas Cada vez que está En un terreno De juego Y oiga Ya estamos cerca De la segunda carrera rosa De la mañana Escríbete en la mañana Escríbete en las instalaciones De Grupo Vibra Y disfrutar Reparte a con quien tú quieras Eso es latigar Eso es latigar Ajá ¿Eh? ¿A quién crees que le iba a dar Más de la mitad? ¿A quién crees? ¿A Lío Messi? Ajá ¿A quién más? ¿Y los otros? Benzema Neymar ¿No? No Ni le preocupa Ni se congoja No más Messi Entonces No más Messi Noventa y nueve Y aquí hay más Para que le denle otro ¿Usted cree? Muchas gracias Oiga Si tengo boletos Ya para aquí para adelante El que quiera boletos El próximo fin de semana Vienen los algodoneros Ahí va a estar solo No, no, no ¿Cómo crees? Eso es lo que yo no entiendo Eso es lo que yo no entiendo El juego inaugural Va todo el mundo ¿Todo el mundo quería ir? Hasta los que no les gusta El béisbol ¿Eh? Entonces el viernes Ahí los esperamos Muy bien El próximo fin de semana Regresa el béisbol a los mochis Estarán hoy Pagando la visita Seguro ganamos Sí Martes, miércoles y jueves Visitan la capital del estado Sonorense contra Hermosillo Viernes, sábado y domingo Algodoneros aquí en los mochis Y pendiente de los venados Y los tomateros también Ah, como yo Como yo Qué bárbaro Señor, pásala bien Bueno, Marco Valdés Con los deportes